En la política hay novedades, muchas novedades, muchos cambios, muchos comentarios. Interna de Cambiemos, vamos, por un lado, presentaron las dos listas, las listas madres de Negri y del intendente Mestre, presentaron sus dos candidatos a viceintendente, viceintendente de Lóredo y de juez. No los conoce nadie. A ver, Zap, el que acompañará a Rodrigo de Lóredo, es un funcionario de Mestre, pero no tiene perfil político y la señora Migliore tampoco. Se la presenta como una militante de años, pero no es reconocida. No tuvieron presencia pública. Yo no quiero decir con esto que anden deambulando por los medios ofreciendo notas. No, no digo eso. Digo, no tienen contacto, no tienen trabajo militante, conocido, reconocido. Probablemente sean muy destacados en sus tareas, en sus labores, pero no son públicos. Zap, sé que el doctor Zap tiene, que es abogado, fue subasesor letrado, tenía cargo toda la cuestión jurídica técnica en la Municipalidad de Córdoba, era un hombre importante dentro de la estructura de Mestre, pero no dentro de la política. Yo no digo que le estén ni bien ni mal, digo que es una particularidad. ¿Qué me llama la atención? Que pareciera, sin dato, simplemente con ojo de buen cubero, pareciera, insisto, pareciera, que son candidatos para negociar después. A ver, son rasgos de una campaña que se viene. Por el otro lado, en la lista de cambio hubo un gran problema. Es un gran problema la renuncia de Juan Pablo Quintero como candidato a concejal. Iba candidato a concejal número 3 de la lista que encabeza el hijo de Mario Negri, Juan Negri, Quintero, iba de concejal número 3, hoy es legislador provincial, es una de las principales espadas del juecismo. Yo diría que la principal espada. ¿Hay ruptura con juez? Da toda la impresión que sí, insisto, da toda la impresión que sí. Que Quintero debe haber tenido otras aspiraciones. Es más, sentado acá en nuestra mesa, dijo que quería ser, en más de una ocasión, dijo que quería ser candidato a intendente. ¿Lo relegaron por los acuerdos, por los consensos? ¿Lo tuvo que entregar juez? Es raro lo que le pasa a juez porque siempre tiene delfines y se terminan distanciando. Recuerdo, Pichi Campana, Giacomino, ahora este episodio con Quintero. No sé si quién tiene la culpa, pero se generan roces, distanciamientos. Quintero renunció el viernes y durante todo el fin de semana no habló con juez. No habló en todo el fin de semana. Da la impresión de que hay una distancia importante. Otro tema, Pablo Carro presentó su candidatura a gobernador por el kirchnerismo. Un problema para Esquiality. Pablo Carro está en los estudios y se lo vamos a preguntar. El peronismo quería tener dentro de la bolsa al kirchnerismo. Los famosos 10 puntos del kirchnerismo de los que todo el mundo habla. Claro, porque saca un promedio de eso o más en las elecciones de gobernador. No son elecciones legislativas estas a nivel nacional. Hay que tomar elecciones de gobernador. 9, 10 puntos. Siempre sacó el kirchnerismo eso, desde que existe como un movimiento. Entonces, esos puntos los quería Esquiality para galvanizar su camino a la reelección. No hubo acuerdo de un sector de los kirchneristas cordobeses que haría el acuerdo. Otro sector, no. Final, telón detrás de esto, ¿qué pasó? Carro candidato a gobernador.